Música Amigas, amigos, este viernes víspera del gran evento cultural en Caballero Pueblo Nos enorgullecemos de presentar a figuras señeras, oriundas todas de ese hermoso y maravilloso paraje del noveno departamento de Paraguay Para hacer efectivo aquello de que todos unidos, nada puede contra nosotros Para demostrar que los caballerenses de adentro y de afuera, realmente caballerenses, palpitan con esta propuesta cultural, que más allá de cualquier supuesto beneficio económico, busca fortalecer nuestras raíces culturales y poner en el tapete a Caballero Pueblo Aquí están figuras que hacen al Centro Cultural Guavirapotip, al Centro de Caballerenses Residentes en Asunción, a la titular del cuerpo de danzas de toda esa zona, para demostrar que la unión hace la fuerza. Y quiero pedir a la señora Marlene Benélez de González primeramente el saludo y la presentación de estas hermosas damas, de esos respetables caballeros que son de ese pueblo, del otrora Costa Galán, Isla Galán, hoy caballero pueblo. Doña Marlene, bienvenida, feliz amanecer de este viernes. Muy buenos días, doctor Ojeda, gracias por darnos este espacio. A Arroyu, caballero pueblo, le doy la invitación a todos los caballerenses residentes en todos los lugares y a todos los amigos de todo el país. Caballero pueblo, el 29 de febrero, Yayotopata, Pepe de la Cita. Caballero pueblo, el 29 de febrero, Festival Guavirapote. El apoyo del Centro Caballerense en Asunción es muy importante. La titular del Centro Caballerense. El Centro Caballerense residente en Asunción no podía estar ausente en la octava edición del Festival Guavirapote. Y somos los centros caballerenses residentes en Asunción y alrededores y también venimos a invitar cordialmente a todos los caballerenses de Asunción y alrededores y de todo el país que les esperamos al Festival Guavirapote en Caballero el 29 de febrero. También como miembro del Centro Caballerense residente en Asunción venimos apoyando fuertemente a la comisión organizadora de este festival que Areteíma Oñeja Anoa puede regresar con toda fuerza. Está garantizado el show referente a los mejores artistas o recorrer a los mejores escenarios en el país ahorita en la presente. Y ni qué decir los presentadores que van a estar animando ese encuentro de caballerenses, de familia. Entonces nosotros también heroyapó la invitación a todos los amigos que sea un encuentro familiar ese día y también a los amigos vecinos de Ciudad de Vecina. Por sobre todas las cosas, la titular del Centro Caballerense, ella como caballerense, hay que aclarar porque cuenta clara y chocolate oscuro. Más que un beneficio económico para alguien en particular, esto lo que busca es reaposicionar en la geografía cultural paraguaya al pueblo de Caballero, ¿no? Así mismo, doctor. Eso es lo que buscamos. Porque la cultura es la unión. Entonces nos unimos a la comisión organizadora de este gran evento para nuestro querido Caballero y apoyamos fuertemente, eso es nuestra misión. Por supuesto, Chauria no podía faltar en un evento como esta apoyándole a la señora Marlene para el gran festival este domingo 29 de febrero, el sábado 29 de febrero. Infaltables, las niñas estarán presentes bailando ahí y le invitamos a todos los públicos para que nos puedan acompañar a ese gran festival, el elenco municipal de Chauria Caballero. Quiero enviarle un saludo, yo no sabía, al querido doctor Kelito Gómez Ocampo. Me enteré que su hermana, una amiga común, se nos adelantó en el viaje sin retorno. A Octavio Gómez Ocampo, a Kelito, grandes caballerenses, también nuestro sentir en este momento tan especial. Y ayosata, ¿cómo éramos pujárez? Allí abajo. ¿Cómo éramos pujárez, si Dios quiere? Lo bueno que es este festival, los presentadores son como los artistas de primer nivel, el señor Carlos Rubén Ojeda, Lucio Ruiz Díaz, a Jarubure, como te invito a quería y pensé que te abenginamos, caballero pueblo, para la compañera de Dani Acosta. Entonces, les esperamos y nos vemos ahí, si Dios quiere. Los Ojeda, los Alfonso, M. Folk, tercera capital, el ballet de Shaoria, a Barexumet, y a Guaja Pinay, y tantos otros artistas de primerísimo nivel. El grupo claro de luna. El grupo claro de luna, Tito Digno Rolando, trío ecológico, Tito Upecún, Digno Tellu, a Rolando Anguyá, a trío ecológico. Señoras y señores, gracias a la gente de Caballero Pueblo, mañana compartiremos ese festival aquí y ahora arranca Voces del Paraguay.